El Cerebro Inteligente El Señor Hotel Juan Aquiles Vengo a Hablar Respetado por mucha gente Ese hermosillo es un piedra natal Me la ayudan Si se trata de ayudar Y por las malas Sencillamente no te lo quieres topar Olmente fría en los pleitos Esa pata siempre quiere entrar ahí Siendo la cabeza entre sus socios El más frotanero pudo dirigir Con su carisma Agarró de a dos barbinos Y si alguien le tira Son otros tres contra los que hay que ir El miedo no lo conoce De los problemas este vato nunca va a huir De tanto chisme que se corría Digo uno tenía que ser para mí Y prefiero Andarlos por un tubo y seguir Entre sus orgullos Tener que vivir Y de pronto llegó aquel día Un día después de la pachanga sucedió En el perfil de un espejo De mi compa y su carnal hizo una publicación Por meterse con la familia La fama de Giscalfa murió Deporte elegante Es Piero Aguayo Por el ente quien es hable Respaldado por su gente Mucho respeto desde que lo traté Platica Si se trata de platicar Y es su sueño De la UNI poderse graduar El plebe le tiene fe a sus socios No por nada está el líder de los cuadros del U3 Manejando en las calles por ocio Todo el equipo retacado en aquel famoso Chemi Gris Y no se les apante Es guerra o paz no más pa' elegir